A lo mejor me viene la Sibir a fuego por mí y dice, va, este tiene el ajo del rey y ya está, ¿sabes? Pero pum, justo cuando se confía, de plan, va, lo tengo ya, de hecho, ¿sabes? De hecho, el exhaust en la cara, tío, no me hace daño, le tengo que gastar el flash y gastar el flash contra mí. Hay un puto... Hay un puto minion enfrente, tío, no sé. ¡Mira eso, papá! ¡Ey, ojo! Me pilló, ¿eh? Me pilló después de muerto. ¿Habéis visto lo que hace el exhaust, eh? Justo lo estaba diciendo, este tío se va a confiar, le voy a echar el exhaust en la cara y va a tener que gastar el flash. ¿Qué ha ocurrido? Hasta luego, brusto. Muy buenas, chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí una partidita más. Estamos con Ashe, vamos a jugar al AD Carry, vamos a jugar con la nueva técnica que estoy usando en Ranked para subir Friel. Yo literalmente estoy estompeando casi todas las partidas con esta técnica, que es piquearme exhaust de support, no sé, de support, perdón, exhaust de AD Carry y dejarme llevar. Vale, chicos, con el exhaust, lo único bueno es que el heal no te sirve de nada, obviamente porque llevas exhaust, pero me refiero. El heal de momento en esta meta no te sirve de nada porque literalmente cualquiera de estos enemigos con el heal activo te van a destruir. Mientras que con el exhaust puedes cambiar incluso las tornas, ¿vale? Os reto a probarlo y os reto a que me digáis si os ha servido o no os ha servido el summoner. Así que nada, vamos a ver qué tal sale la partidita. Vamos contra un Blitzcrank y una Sivir. Se te ha acabado. Se te ha acabado, bro, eso, ¿eh? Lo mejor es que aquí la Sivir va a pillar todos los minions, mientras que yo he perdido cuatro, tío. Podría pegarle un par de autos al Blitzcrank, pero bueno, voy con runa de lluvia de cuchillas porque me quiero hacer la build de Hoja del Rey con Huracán más el Filo Infinito. Pero quizás, a lo mejor, la varío un poco y me hago Hoja del Rey, Huracán, Segador de Esencia y Trinidad, ¿vale? Con eso lo que voy a conseguir es el 40% de CTR y va a estar bastante, bastante guay. Pero bueno, lo dicho, vamos a ver qué tal sale la partidita. No me importa perder esos minions y puedo meter estos ahí más en torre, tío. Así que guay. La verdad es que este summoner viene súper, súper bien a la hora de jugarte contra... De jugarte. De jugar contra asesinos, contra magos que te deleten en un segundo en el late game o, por ejemplo, contra bullsers que te hagan mucho, mucho daño. En este caso vamos contra dos magos que me van a deleter en el late game, que son el Filet y la... Y la Syndra. Y luego que Sivir, cuidadito, en el late game lo que nos puede hacer es bastante, bastante todo hecho, tío. Pero bueno. Pero bueno, no, pero bueno. A ver qué podemos hacer más adelante, tío. Toma, toma. Pilla, bro. Dale, bro. Tómalo. Un guardecillo me hubiera gustado, bro. Está bien, está bien. Con A se controla la botlane bastante, bastante bien. Es un campeón que me gusta mucho. Y de hecho, los estoy spamiendo que flipas porque es literalmente frielo. Joder, no tengo daño. ¿Qué coño pasa, tío? No voy a subir la E. La E ya digo, hasta el nivel 13. Son cinco puntos de habilidad en la Q. Cinco puntos de habilidad en la W. Un punto de habilidad... Dos puntos, perdón, de habilidad en... En la R. Y un punto de habilidad en la E. ¿Vale? De último puntito, al nivel 13. Te lo tienes que dar obligatoriamente, ¿vale? Y nada. La lluvia de cuchillas que lo que hace es que cuando tú pegas un auto puedes resetear otro ataque. Y esos tres autoataques que reseteas, si tienes la concentración cargada, destruye al enemigo. En plan, lo vas a destruir, que flipas. Pero bueno, primerita sangre para nuestro Jaximus. Maravilloso. GG. Y nada, chicos. Espero que os guste mucho el vídeo. Ya digo, os reto a jugarlo. Os reto a que probéis la luna de lluvia de cuchillas con A. Os reto también a que os juguéis la Trinidad. Muchos de vosotros me habéis dicho que A. Se está jugando con Hoja de Rey, Huracán, Trinidad. Consejador de Esencia, que también se juega con lluvia de cuchillas. Cuando yo, por ejemplo, la he traído con el E. Que hay mucha gente jugando con Press Attack, por ejemplo. Que está bastante rota. Hay un montón de maneras de jugar A. Lo bueno de jugar A es que, ya digo, controlas la Bodling. Que da gusto, da gustazo, tío. Como puedes controlar la Bodling con este personaje. Y lo segundo es que lleves el Exhaust, tío. El Exhaust ahora mismo te puede cambiar la Bodling. Ellos tienen un Salmoner defensivo, como es el curar. Y un Salmoner ofensivo, que es el prender. Pero es que nosotros llevamos un Salmoner defensivo, que es el Exhaust. Que vamos a usar de manera ofensiva, ¿sabes? Vamos a usar de manera ofensiva cuando vayamos a intentar atacar. Para que no puedan dar la vuelta a esa teamfight, ¿sabes? En plan, hay veces que tú te estás pegando con el enemigo y el enemigo consigue dar la vuelta a la teamfight. Con el Exhaust encima, es casi literalmente imposible que consiga darle la vuelta. Acabo de gastar el Heal, así que está guay, tío. Heal y Flash está bien. Y esta tía no la podemos zonear bastante. El pack lo está haciendo muy bien, porque cuando va a pegar el gancho justo se pone en el medio. Y con lo que viene siendo la reverberación, perdón, el Aftershock, tanquea un montón, tío. En plan, le están pegando a fuego. Y no consiguen nada, chicos. Espero que os estemos ganando mucho el vídeo. Y ya digo, la build que la vamos a hacer va a ser la de Hoja del Rey, este game. Pero no digo que sea la mejor, ¿eh? Ojo, hay boldness con las que el ir full crítico viene súper, súper bien. Depende, también. El tema de ítems que tienes que hacer. Si vas ganando, yo recomiendo hacerte el caón de fuego rápido. ¿El caón de fuego rápido? ¿Qué te digo? El arco curvo de primeras, tío. En plan, el primer ítem de la Hoja del Rey de arco curvo, ¿vale? Que te otorga daño al pegar ataques básicos. Funciona también con la concentración, ¿vale? La concentración aplica efectos de impacto. Y entre ellas haría el 15%, 15% no, 15% de daño físico adicional del arco curvo, ¿vale? Súper, súper importante. Luego lo otro. La otra parte es la de... Era de jugar el cetro vampírico, ¿vale? Que también viene bien. Pero contra podenis que te pokean mucho más, yo creo. Y en este momento vamos de sobra ganando. Así que vamos a ir directamente a por el arco curvo. Y a ver si el Pyke se la vuelve a marcar por ahí, tío. Mientras el Eplikra no me mete un brazo de esos ganchitos falsos. Vamos bien, tío. No tengo subido el ojo de halcón, pero el final está por aquí. Y va siendo momento de baquear. Lo tengo mucho mana. Lo tengo mucho mana. Si el Pyke puede hacer cosas, él, por ahí, estaría bien. He tenido muy mala suerte, tío. Vengo de grabar tres partidas seguidas. Así que, por favor, ya le podéis estar dando me gusta a este vídeo, cabrones. Si os puto quiere, pero dadle me gusta, por el amor de Dios. Porque vengo de grabar tres vídeos, tío. Donde mi equipo, literalmente, ha tirado la partida. El único counter. Os lo juro, ¿eh? O sea, no hay manera de que una Bodry Inhermiga os pueda ganar con Exhaust Prender. Jugando Ashe, Lucian, Driven y Kaisa. ¿Vale? La única manera de poder perder una partida es que, literalmente, tu equipo intea y tu equipo no te ayude. Si tu equipo intea y no te ayuda, literalmente vas a perder, ¿vale? Por cierto, no me puedo pillar botas porque voy con... Voy con inspiración, ¿vale? De segundas también me habéis dicho. Vulgería, inspiración, equirrico. También puedo llevar dominación. Puedes llevar un montonazo de runas que te venga bien con Ashe. Dominación, obviamente, no puedes llevar porque ya vas de primeras con Lluvia de Cuchillas, ¿sabes? Pero puedes llevar de precisión. Puedes llevar claridad mental, por ejemplo. Y puedes llevar golpe de gracia para aumentar el daño a enemigos, ¿sabes? Pero yo, si fuese de segundas precisión, te varía 100% linaje, tío. Es una runa que te puede ayudar bastante, sobre todo también si vas a por Hoja de Raita. Vas a acabar curando un montón, tío. Pero bueno, tenemos definitiva, chicos. ¡Caminante! Bueno, pues venga. Está bien. El quiteo es siempre agresivo, ¿vale? Contra personajes que están ralentizados. Lo bueno es que como la pasiva de Ashe está súper rota a la hora de ralentizar, si un personaje no tiene flash, literalmente es free kill para ti. Y como llevas velocidad de acercamiento, que es lo que llevo, que muchos de vosotros me lo habéis dicho, que me pongo velocidad de acercamiento, que es la runa que te otorga velocidad de movimiento hacia objetivos que estén ralentizados o incapacitados, puedes hacer unos traidores bastante bestias. En plan, le puedes estar charseando al equipo enemigo todo el rato, tío. Es que no te puede tocar el otro campeón. Es una pasada. Este puto AD Carry me parece una pasada. Ahora mismo, tal y como está. Que, por cierto, ha habido un chaval que me dice que para mí todos los AD Carries están rotos. A ver, para mí todos los AD Carries están rotos si van primero un soporte que sepa jugar, ¿vale? Si llevas un soporte que sepa jugar, para mí todos los AD Carries están muy rotos. Segundo, hay AD Carries rotos literalmente por la actualización del parche. Que no lo digo yo. Que literalmente hay AD Carries que siguen estando muy rotos, como por ejemplo es el caso de Kaisa de Lucian, que no han sido tocado este parche, pero siguen estando rotos. Y con este summoner, defensivo barra agresivo, están aún más rotos, ¿sabes? Y no es porque a mí me apetezca hacer clickbait o algo así. Literalmente no traigo muchos AD Carries que yo pienso que están rotos porque para vosotros no lo van a estar, ¿sabes? A mí Kalista me parece un AD Carry que está roto. ¿Cuándo habéis visto hacer clickbait, por ejemplo, con Kalista? Ey, bro, cuidado, eh. Eso hace pupa. No vamos a conseguir nada, bro. Está matando a todo tu equipo, tío, por ahí. No puedo ir, tío. Al menos he pingueado a fuego y se han ido, tío. Gracias a ese pingueo. Está muy bien. No puedo ir a seguir, tío. Vale, está bien. Vamos a pillarnos esto y esto. Para tener cuanto antes el tema del saldo de aguas estancadas. Y de momento, muy bien. La Sivir que mantiene bastante bien el farmeo, obviamente. Y nada, mucho cuidado con el Fiddlestick. Pero de momento, muy bien, chicos. Ya digo, espero que os guste mucho el vídeo. De verdad, esta es una técnica que no os traería si no funcionase de verdad. Ya sabéis. Pero el hecho de encontrar un summoner que te pueda ayudar como a The Carry. Me ha devuelto la felicidad. En plan, tengo como el triple de ganas de jugar a The Carries con Exhaust. Porque, sinceramente, me parece un summoner súper, súper infravalorado. La gente no va a tener muy en cuenta en los bajos como el mío. Por ejemplo, que ronda el platino 4, platino 3 de aquí de Europa de momento. En esta cuenta. No va a notar. No va a notar. Tendiendo en cuenta el potencial que tiene el summoner en sí. En los 1 vs 1, por ejemplo. A lo mejor me viene en la Sivir a fuego por mí. Y dice, va, este tiene la hoja del rey hasta, ¿sabes? Pero, pum. Justo cuando se confía. De plan, va, lo tengo ya hecho, ¿sabes? De hecho, le exhausten la cara, tío. No me hace daño. Le tengo que gastar el flash. Y gastar el flash contra mí. Estando con... Estando con la ralentización, tío. Pobrecillo. Uh, 450 de oro. Muchísimas gracias, Fiddlestick, por ser top donator del canal, tío. Se agradece un montonazo el apoyo. Muchas, muchas gracias por donarme 450 de oro. Se agradece un montón. Bueno, donar. Lo he robado. Vamos a decir que lo he robado. Hay un puto... Hay un puto minion en frente, tío. No sé. Mira eso, papá. ¡Ey! ¡Ojo! Me pilló, eh. Me pilló después de muerto. Habéis visto lo que hace el exhaust, eh. Justo lo estaba diciendo. Este tío se va a confiar. Le voy a echar el exhaust en la cara. Y va a tener que gastar el flash. ¿Qué ha ocurrido? Se ha confiado en plan. Venga, sí, sí. O sea, sé. ¿Quieres 1 vs 1 ahora que estás reventada? Venga, no sé qué tal. Pero, mira. Exhaust de la carita. No haces daño, papá. Y me llevo yo la kill, tío. Bueno, la kill se ha llevado el... El Pyka sigue correcto, chicos. Súper, súper guay. Ya estáis viendo que ningún problema en el 1 vs 2. Bueno, en el 2 vs 2. Y en este caso falló un poco el Gricamp. Porque me pegó el gancho cuando había un minion delante. Entonces le pegó el gancho al minion. Pero, bueno. A mí que la Q me sigue pareciendo una de las habilidades más tochas de Ashe. Si no es la principal... De las principales, yo creo. ¡Ey, ey, ey! Cuidadito, eh. Podéis hacer un montón de daño con eso, tío. Tengo flechas en nada, eh, bro. Se va vendiendo al pegar al Blitzkamp, tío. A ver qué puedo hacer. O si el... Si el... ¿Cómo se llama? Si el país le intenta bitearla, eh. Hostia, le he puesto bite con V, tú. Vamos a impartir la carga ahora mismo, eh. Debería de irme a base. Debería de irme a base o farmear un poquito esto. Ah, con esto me puedo recuperar bastante fácil, eh. Ya digo, no llevo la... No llevo linaje, pero... Pero al llevar la hoja de rey se me hace muy sencillo esto. Le estamos aguantando el farmeo a una Sivir. Que Sivir es uno de los ADKs que mejor farmea del videojuego. Por si no sabíais. Vamos a intentar cargar la concentración. ¿Qué ha hecho el Fiddle, tío? O sea, ¿qué ha hecho el Pyke? Se ha suicidado, tío. ¿La Q, tío? ¿Dónde está? ¿Me van a diviar aquí? A lo mejor sí que me divian, eh. ¿Usada? No te creo. ¿Dónde, tío? ¡Oh, shit! ¡Qué pena! Quedaba un Minion y ellos no sabían que yo no había usado la... Hostia, les hago dos niveles, eh. Ellos no sabían que yo había usado la... La ulti, tío. Se pensaban que sí, ¿sabes? Quiero forzar aquí porque el Kha'Zix está en el dragón, tío. Tengo una hoja de rey en base. Hostia, tengo un montón de oro, eh. Recuerda que la Q reinicia autoataque, ¿vale? Lo que significa reiniciar autoataque es que cuando tú presionas el botón del auto, cuando luego presionas el... Cuando tú presionas luego la Q, vuelves a autoatacar instantáneo, ¿vale? Eso siempre tenerlo en cuenta. La mejor skin del videojuego... ¡Virtud a mí! ¡Virtud a mí! Por favor. Me recuerda un montón a las voces de anime, tío. De... En plan... ¿Sabes? Eso es... Me acabo de dar todo un cringe, tío. Encima tengo una úlcera y me duele que flipas. Tengo un problema. Si doy el ventilador, me quedo frío, tío. Si no doy el ventilador, tengo calor. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? No tiene ningún tipo de summoners aquí. Lo malo es que la Sivir va muy bien de forma de venga saca 20 minions, pero ya lo saco 4 kills, tío. ¡Joder! ¡Tan French, titán! ¡Let's go! Vale, tenemos el summoner defensivo ahora excepcional, que es el exhaust, así que... Vamos a ver qué podemos hacer, tío. Voy a colocar un pinky por aquí. Bonita guarda. ¿Dónde la compraste? Cuidado, eh. Me voy a estar esperando ahí atrás, no. ¡Ay, no! ¿Estoy muerto? Lo que ralentiza hace no tiene sentido, tío. Y con las botas de velocidad de movimiento extra, la polla este personaje, eh. La polla este personaje. Hostia, nos han tirado aquí abajo, eh. Tenemos que hacer tiempo para que venga el heraldo, chicos. Eh... No sé qué hacer, loco. Bueno, bueno. Pues... Un día más. Una torre más. ¡Pfum! Oh, man. ¿Te has hecho, tío? ¿Qué ha hecho, tío, el Pyke? Al menos hemos estampado, también. ¿Hola? ¿Pyke? ¿Qué está haciendo, tío? Había que estampar el heraldo, loco. Y el 2 versus 2 lo ganábamos, tío. O sea, el 2 versus 3. Joder, hermano, tío. Me has tirado toda la puta ventaja, tío. Estampamos el heraldo, tío. Matamos al... Matamos al... Al Likran, tío. Luego matamos a la Sivir con mi exhaust. Y cuando viene la Syndra y morimos. Pero nos hemos llevado a dos. Hemos hecho que venga la Syndra y hemos estampado al heraldo. Quiero decir... 100% buena la jugada. Pero bueno, no sé. My bad, supongo, por confiar en el Pyke. Pero es que literalmente cuando yo le pegué flecha a la Sivir, tío. La Sivir, obviamente, no se lo esperaba. Y él no movió nada tampoco. Pero bueno, así al menos ha dado la partida, chicos. No pasa nada. Ya lo que vamos a hacer, vamos. Le voy a taxear toda la puta jugla al Gathix. Por no venir ni una vez, tío. Qué locura. Con la free línea que tenía acá abajo, eh. El Gathix. Únicamente ha venido a cogerse el dragón para él mismo, tío. Porque da ahorita. Da ahorita y experiencita. Está bien, eh. Lol. No, bro. Vaya. Estaba la Riven abajo, tío. Me. La Riven abajo, tío, contra nosotros. Bueno, no pasa nada. Está bien. No tiene ningún tipo de summoners. Tiene flash. ¿Teleport de quién? De la Riven no es. Es del medio. El Gathix acaba de indiar basto. Oh, shit. Hostia, tío. Las premades, tío. Ah, qué pena. Las premades siempre me joden las partidas trillones, eh. En plan... Me tocan premades españolas, las joden, tío. Me tocan premades alemanas, tío. Las joden, loco. Uf, qué tilteo, eh. Y así llevo cuatro partidas. Esta seguro ya por sí la voy a subir, 100%. Por el estompeo que hemos pegado bajo la diferencia de los summoners, etc. Lo habréis visto bastante bien explicado. Espero. Pero, hermano, es muy tilteante, tío. Dale, corre. Hasta luego, brusto. La que te ha caído. La que te ha caído. De hecho, el 100-0. Ya la tengo esto. A ver, ayuda, por favor. Nadie me va a ayudar, tío No se esperaba el Fiddle que pegase eso, eh Eso es seguro, 100% Que el Cassis me deje esto a mí Lo voy a aprovechar más que el que hago en 1-4 ¿Sabes? Hay dragón de agua, tío ¿Qué haces, bro? Me encanta porque hay veces que los Los junglas cuando ven a la de carry taxeando Tienen la necesidad de ir a la línea a taxear, ¿sabes? Cuando es como, hermano, vas 1-4 Te saca dos niveles el Fiddle No hagas el ridículo, o sea, no te dejes en evidencia, tío Haciendo como, es que me está robando la jungla, bro Vas 1-4, te saca dos niveles el otro Fiddle Stick Literalmente, estate en Teamfight Y a base de sacar Cositas en Teamfight A base de sacar cositas en Teamfight Gana experiencia, ¿sabes? Lo que no puedes hacer es... No, es que el carry me ha robado tal, ¿sabes? Se van a dragón sin la diana, tío Bueno, pues bien Estamos bien Yeah Sobre billetes de 100 Wow ¿Listo? El exhaust, chaval El exhaust me ha dejado a un toque, tío El exhaust me ha dejado a un toque, tío Me ha pegado un básico y creo que el básico me ha hecho 20 de daño, chaval Runaza, ¿eh? Porque diréis, bueno, también con el general te hubieras salvado y hubieras animado a un compañero tuyo porque da velocidad muy alto, etcétera En plan, lo que le está piñando el Jax también, ¿sabes? En plan, me suena la polla tu jungla Eres nivel 10 Es que es lo que no le entra en la cabeza, tío A él ya muchos junglas Que cuando van como 15 niveles por debajo, tío Se ponen a farmear en la jungla Y es como ¿Tú sabes lo que vas a tardar en...? ¿Tú sabes lo que vas a tardar en recuperarlo en la jungla? Y la cantidad de cosas que va a sacar el equipo enemigo de tu equipo Porque tú estés en la jungla, ¿sabes? Literalmente, ponte a pelearte, tío Te maximizas la W y haces cosas interesantes Que para eso el puto que haces tiene la W, ¿sabes? Que te la puedes maximizar Que vale, no eres asesino esta partida Bueno, chico La siguiente partida saldrá mejor y podrás ser asesino, tío Pero es que esta partida literalmente Vas a ser un asesino de pacotilla, ¿sabes? Te vas a subir la Q o te vas a maxiar la Q o lo que sea, tío Y le vas a pegar una compa y le vas a hacer 200 de daño, ¿sabes? Y es como, bueno La cintura está en medio, tío Está subiendo por arriba y la Riven por aquí de momento parece que no está Y tengo flecha Riven está arriba Buah, esto es para nosotros Como mucho puede venir la Sivir Buah, la Sivir está arriba también Esto es para nosotros De una concentración nos llevamos la torre, mira 800 de daño, ¿sabes? Full velocidad de ataque, tío Está súper, súper bien ¿Cuándo me armaría yo hoja del rey? ¿Y cuándo me armaría yo... Y cuándo me armaría yo, perdón Cualquier otra cosa, tío ¿La Siendra? La Siendra Vale Les hemos hecho venir, está bien Hoja del rey con huracán, etcétera Cuando tengas un equipo al que le puedas tomar bastante fácil En el sentido de con... ¡Hostia! No, cabrón Vay, cabrón ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Yo fallo la flecha, he gridiado por el otro Pero le tiro la hoja del rey Me voy corriendo Me voy a tirar de encima la Riven Tío Estoy harto de jugar con putos descerebrados mentales, tío Estoy hartísimo de jugar con descerebrados mentales, tío El pavo visto que me tiró la hoja del rey Que salió pitando Me libraba, cien por cien Y el pavo voy me tiró encima la Riven, ¿sabes? En plan Ey, bro Que se te olvidaba esto, ¿sabes? En plan ¿No querías a esto? Toma Es como, joder, bro Que a alguien le dio un Goya, tío Joder No puedo... Fuck No puedo... No podemos defender eso, tío Bueno, Jacks que a lo mejor lo puede defender el pavo Ha dado bastante tochillo, ¿eh? No puede ser Joder, si es que hasta con el exhaust, tío Me ha matado Qué asco de campeón, loco Y vas 5-3 Con el puto exhaust me ha matado, tío Mirad esto Con el jodido exhaust, tío Va, la parrilla está bastante don, eh, chicos Oh, la parrilla está bastante acabada, eh Una pena que el Pyke sea bastante inútil Y la Diana más de lo mismo No puede ser, tío No puede ser, bro En plan ¿Qué hacen, tío? Tienen que no, tío Lo podemos ganar todavía, pero... No sé Todas las partidas que he dicho Que esta técnica era súper frielo Acabo perdiendo O sea, es que lo peor es que es frielo, tío Pero... Eh... Ya digo Si tu equipo se pone a identificar Mirad estos dos, tío Este, no sé En plan 1-5-0-3 No me jodas, tío Es que del otro equipo Al menos se han matado dos veces, ¿sabes? Es que el Pyke no podía hacer nada contra nosotros, tío Ya... Pueden hacer lo que quieran, ¿sabes? Otra vez Holy O un toque Flash... Flash smite Bueno, chicos Espero que os haya molado mucho el videíto Y poquito más Eh... No tengo nada más que decir Sobre esta partidita Que... Un looky... Un looky franceses Supongo Y poquito más Un saludo Hasta la próxima, chicos Chao, chao